Hola cabros de YouTube, aquí les traigo las patch notes recientes de Halloween, el patch x.18.0 de Halloween, como ya dije, que parto hoy día, como pueden ver acá, y termina el 14 de noviembre, el próximo mes. Hagámosla rápida, ¿qué se viene? Primero que todo, el Nexus de Halloween ya está listo, lo van a ver cuando entren al juego, una basura, como siempre, la horda de zombies, Trine the Pumpkin y Halloween Oryx 2, están de vuelta, debe ser algo como la horda de Oryx del mes de Maggot, algo así, no la he visto. No he visto la Pumpkin, lo que sí vi fue el Piles of Bones, una pila de huesos que dan tokens, es como la horda de Oryx, que hubo en el mes de Maggot, igual que el de acá, colectar tokens para que te den un casco en el caso de la calabaza, y en el caso de los huesos, te van a dar una skin de Wizard, para variar, como hay poquita skin de Wizard. Reskin de armas, en Jefes, tenemos reskin, los que ya conocemos de Halloween, que salen en Underline, Manor y Haunter Cementary, creo que son reskin de T10, si no me equivoco, T11 no. No estoy seguro si la CoolSplitter es T11 o T10, pero los demás que yo sepa son T10. Chest Event, como ya estamos acostumbrados ya, que se hacen muy seguido. Puppet Master en Core, que empieza el 27 de este mes, no ahora, porque hay mucha gente reclamando que no encuentran el chest, no ahora, empieza el 27 de este mes, hasta el 30, o sea, 3 días. O sea, Trench, el 3 de Noviembre empieza y termina el 6 de Noviembre, deben ser fin de semana. Y en Chatters, que rico, el 10 de Noviembre y termina el 13 de Noviembre. Nuevas skins, madre mía Willy. Tenemos una skin de Wizard, básicamente un arrobe con un staff caminando. Una skin de Nike, que tiene un patito de hule en su guata. Otra skin de Wizard, para variar. Una skin de Ninja, no, Rogue, un Rogue asquerosísimo. Una skin de Priess. Es como un Cleopatra, algo así. Una skin de Ninja, ahora sí. Y esta es la que me pareció fantástica. Una skin de Priess de Whiteback. Parece un gatito, pero es tan guay. Tenemos un Mapuche acá. Una skin de Archer. Tenemos un otro Indio, que sería de Huntress. Es curioso porque esta es de Archer y es femenino. Y este parece masculino. De hecho es masculino y es de Huntress. Lul. Esta es la skin de Paladin, está bonita. Esta es de... Esta es de... Esta es una skin de Asa. Esta es una skin de Assassin. Esta es de Mystic, parece de Priess. Como la combinación del viejo Priess con el viejo Priess. Y tenemos las Spetskin. Yo creo que son todas Spooky. Tenemos acá un barril como de magma, algo así. Que es Spooky. Otra Spooky con una calavera con... Caca en la cabeza. Una calavera con un sombrero mexicano en la cabeza. Señor Skeleton. Spooky. Tenemos el Ghost Chip. Es de la raza desconocida. No pertenece el Oryx y esas mamadas. Tenemos esta cosa que es como un armadillo. Woodland. Un robot fantasma, creo. Parece un Priess fantasma. Otro Spooky para variar. Otro Spooky para variar. Y esas serían las skins. Famous Halloween. ¿Qué es esto? Desde el 31 a este mes. Puedes usar fama. En el juego. Para desbloquear. Premios para la comunidad. Ah, esto es tipo LOL. League of Legends y otros jueguitos. Que tienes que conseguir. Cierto farmeo de cosas. En team, por decirlo así. En comunidad para desbloquear. Premios para todos. Acá dice 10 millones de fama. Usado por la comunidad. Van a desbloquear un candy of extreme wisdom. Un dulce de sabiduría extrema. Y 20 millones de fama. Van a desbloquear. Un candy of extreme dexterity. Que. Lo que hacen estos candy. Es que. Tú te lo tomas. Y te maxea. De inmediato al estado. Al tiro. Una basura. No. Tan bueno. Se lo pone. Pero. No me van ni me vienen. Como dice acá. Los dulces van a maxear inmediatamente. El stat. De un carácter favorito. Igual se te va a morir. Así que. Da lo mismo. Guárdalo por siempre. Porque debe ser bonito. Y. Los premios van a ser entregados. El día de Halloween. Acá dice. Y hay una acotación acá. Ay. Diga. Como crees que. Como supones que. Vamos a gastar 20 millones de fama. En una semana. Y ellos nos estamos en la boca. Diciendo que. Durante el mes del Madgot. La comunidad gastó un total. De 78 millones. Y medio de fama. Solo en las Craigfameboxes. Holy shit. Entonces. En una semana. ¿Cómo no vamos a gastar 20 millones de fama? No estamos en la boca. Mira. La cantidad de fama que gastó. En los pinches. Boludos. Y. Están agregando. Una. Mystery Boss. De. Halloween. Que pueden dar. Cosmetics. Quiere decirlo. Tintura. Ropita. Backpacks. Y una skin. Petstone skin. No la conozco. Parasite. Chamberlain. Chamberlain de caramelo. Esto. Es una. Nueva dungeon. Si no me equivoco. Si. Una high level dungeon. Y tengan cuidado. Dice. Va a estar permanente en el realm. Tiene. Tres nuevas UTs. Un spell. Un tomo. Y un acceptor. Y una nueva mecánica. Explosive Barrels. Dice que ya. Están seguros que ya. Sabemos de que se trata. No lo conozco. No lo he visto. Pero ahí. La encontrarán en el realm. Jugando supongo. Y. Nueva mecánica. Que es conocida en otros juegos. Que. Escala de vida. Quiere decir que algunos enemigos. Van a tener más vida. Mientras más gente haya. Es como debería ser en Lost Hall. Pero no es así. Menos mal que no es así. Sino que sería. Terrible. Que mientras más gente haya en la partida. No sé. De 50 a 100 personas. Van a tener más HP los monos. Oh my god. Esto yo lo he visto en Paddle of Exile. Hace que las dungeon. Sean súper difíciles. Sobre todo las. Allá en ese juego. Las builds. Que no son buenas. No sirven. En partida. Generalmente. No sé. Eso le da mucha dificultad. Pero me gusta. Me gusta ese cambio. Cambios. Stone Guardians. Ahora también tiene. Escala de vida. Que. Reemplaza la regeneración. Que tiene. O sea que. Mientras más players se dan. Deberían tener más vida. Pero no se regeneran. Ese cambio estúpido que. Esa regeneración estúpida que tienen. Stone Guardians. Sin explicación. Cuando muere uno. Creo que es eso. Si no me equivoco. Y. Incrementaron el drop rate. Manners of the Immortals. Que rico. Para ir por sus tomes. Purification. Calidad de vida. Nuevo comando. En el realm. Tú pones. Slash event. Y te mostrará. En el chat. La dungeon. Que tenga. Chest event active. O sea. Tú con el realm. Pones. Slash event. Y te va a decir. Lo cierto. Si es que está. El evento de. No sé. Porque. Manor. Tenga. Chests. Tú pones. Slash event. Y le voy a decir. Manor. Sin desmont. De la edad. 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 Y eso. Básicamente. Dice. Donde hay. Eventos hechas. Esta basura. No sé. Qué es. Ah. Esto es súper importante. Los portales. Cuando estén a 5 segundos. De desaparecer. Van a empezar a parpadear. Así como. Una cuenta regresiva. Me gusta. Esto. No sé. Pero inservible. Esto es súper bueno. Para la gente que está metido. No sé. En una Candyland. O en una dungeon. Cuando está temblando. Para irse a Oryx Castor. Los players van a ser invulnerables. En el. Entre comillas. Es Oryx Lag. Lag. Es rico. Porque mucha gente se muere por el Oryx Lag. No es broma. Las especificaciones de algunos equipos. Los spells. Ahora muestran su cantidad de shots. Chido. Esto. No tengo idea. Que espero. Para no causar confusión. Los boomerang proyectiles. Se supone que son los proyectiles. Que se devuelven. Creo yo. No sé. Esto. Tampoco tengo idea. Qué importancia tiene. No le encuentro. Importancia. Más que. Algo. Visual. Que no afecte a nada. De la jugabilidad. Esto. Esto. Me costó. Darme cuenta que era. Pero es que. Por ejemplo. Los arcos. Los que tienen rango. No sé. 7.8. Ahora dice. 7.77. Muestran dos cifras. Inútil. Esto. Muestra el. Ratio. De fire. De algunos. Items. Como por ejemplo. La diferencia entre el. Dunbow y el coralbow. El coralbow. Te muestra como 125%. Y te dice. Exacto la cantidad de. Fear rate. Y el. Dunbow te muestra su. Fear rate. Característico. En toda el arma. Debe ser así. Yo creo. Comparación para cooldown. Y. Shots. También te muestran. Como color verde. En comparación con tu arma. Y rojo si es que tiene menos cooldown. Y. O sea. Rojo si es que tiene más cooldown. Supongo yo. Y menos shot. Y verde si es que tiene menos cooldown. Y más shot. Supongo yo. La reparación es. Eh. Basura. Basura. Basura más basura. Terrific creation. Oh que rico. Ya. La creación terrifica. Monstruosa. Malnacida. Del matlab. Ya no se va a quedar estancada afuera. Cuando muchas veces salía. Y se quedaba afuera. Y era. Una pérdida de tiempo. Había que salirse nomás. Que rico. El skin. El skin de faulder ninja. Esta abierta. No lo conozco. Lo voy a ver en un rato. Equipment. Tool. Lo que ya nombré antes. La barra se va a mostrar en. Ah. Pfff. Que fome. Entonces. Summon. Hace. Summon. Hace más fácil la encuentre. Blah. Hace más fácil encontrar al Kagekami. Porque va a tener la barra de HP abajo. De la. De la tumba y de la. Y del personaje en sí. Basura. 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 Eh. Una skin del Mystica Rotina de Animaciones. Será skin. Es. Es. Skin. O sea. El diseño de alguna skin. Fue un ajustado. Eso se ve previamente en el juego. Cosas visuales. Inservibles. Creo yo. Esto es súper llamativo. Dice. Nuevo tipos de bolsas. Bolsa naranja. Que te tira. Los ítems SD. Las skins. Que te se dropean. Ya no va a salir. Un white pack supongo. Pet skins. Eh. Ropitas. Llaves. Comida de mascota. Como la que dan en. En Top 5 Severs. Y la ink. Que sale en el bolsita naranja. Todo lo que nombre. Bolsa dorada. Caen los tokens. Las marcas. Los tesoros. Y las cartas. Bolsa roja. Caen las. Nuevos tops. Que son los T13 weapons. Y las. Armas T14. Y los ring T6. Que son los Zumball. Que saben. Chatters. Bolsa. Prioridad de las bolsas. Café. Rosada. Morada. La de la canetita de huevo. Dorada. Cian. Azul. La de las pots. Naranja. Que son la nueva. Roja. Y white pack. La de la canetita de huevo. Loot drop tier potions. Ah. Que las. Esas pociones que uno se toma. Para obtener mejores cosas. No van a cambiar de color. De la bolsa. Sino que. Te van a aumentar el drop. De las cosas raras. Pero va. La bolsa va a mantener su color. Onda. Te va a salir una bolsa white pack. Una. 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 Te va a salir una white pack. Pero no va a ser roja. Una. 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 Experimentado. Chido. Los items de tier bajo. Pueden ser. Pueden ser tirados al suelo. Y para traer. No es que. Uno puede retirar las cosas al suelo. Nunca más. No se pueden botar los items. Más bien. Los items que tú botas. Son para ti. Quedan solo el bot en el suelo. Pero acá te dicen que los tier bajo. Tú los puedes botar. Y alguien más los puede agarrar. Me parece algo innecesario. Bueno. Para los nuevos players. Está. Buenísimo. Esto también es importante. Como en los portales. Las bolsas van a empezar a palpadear. Cuando estén a punto de desaparecer. Cinco segundos antes. Las white pack ahora duran dos minutos. Qué rico. Dos minutos en vez de uno. Esto sirve. Me ha pasado que en Tom. Están tan locas las Tom. Que saco una bolsa. O una white pack. O lo que sea. Y queda en medio. Y están los jefes activados. Y giran, y giran, y giran. Y no puedo entrar a sacar el loot. Y se desaparece la bolsa. ¿Qué no le ha pasado? Huevos un commons. Tinturas. Cocktails. And wooden box. Ya no son Soulbone. O sea. Tú puedes traer los huevos un commons. Mira tú que interesante. Van a estar a la venta. Y luego van a poner a una life. Lejos de perra. Las tinturas. Las de Dex. Dex. Y esas mamadas. Al especial. Con su mamada. A todas las cosas chidas. Como los. Los huevos naranjo. La Holy Water. Y los Gospi. Pirateron. Que todos se pierdan. Por recoger esas mamadas. Cuando caen. Ahora son Soulbone. Qué rico. Todos van a tener. Su propio roncito. Vayan a quedar a cerrar. Esos de perra. Y más picks. Innevesarios. Y bueno. Esas serían las patch notes. Espero hayan entendido. Si no. Preguntan cualquier duda. En los comentarios. O donde sea. O si no. Simplemente. Se quedan con lo que vayan a descubrir. En los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos. Chau.